Música Ya llegué a ver si puedo recopilar, alfa Dios te ha dado más miras que muero que hay que maten ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡Caballería enemiga! ¡Por allí! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Ahí está cuidado con el tanque! Bueno, bueno Me entran más, ¿eh? ¡Adelante! Me pican, tío, pues no estoy a punto de joderlo Con la pica ¡Adelante! ¡Es un médico enemigo! ¡Mira, mira! ¡Que me está dando las balas a través del muro, tío! ¡Muy bien, compañero! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Ya, mira! ¡Rápido, papá! ¡Muy bien! ¡Ahorrido, papá! ¡Muy bien! La nada en el aire Hemos tomado el objetivo Está muerto, está muerto, está muerto uno El otro no lo sé De atrás, de atrás, de atrás De atrás No se lo mata, no lo deja tocar Pero veo un pinchazo ¡Venga, vamos! ¡Captura el objetivo, hombre! Me voy a pagar el medio Medio de nada, otro grado ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, venga, venga! ¡Qué bueno, ha dejado 24 de vida, ¿vale? ¡Al galope! ¡Al galope! ¡Estamos perdiendo el objetivo, bravo! ¡Vamos! ¡A ver, he mortado uno! ¡Facio! ¡Corre! Y me mata, pero que... ¡Qué falso! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Haz de prisa! ¡Toda para tu casa! ¡Vamos! Coño, que suelto ¡Venga! ¡No perderemos el objetivo! ¡Defiendan! ¡Arre, para! ¡Arriba! ¡Toma! ¡Arre, arre! ¡Fraim, récimo! ¡Venga! ¡No es imperativo defender este objetivo! ¡Andando! ¡No guarda, mira dónde está! ¡Arre! ¡Vamos, capturen el objetivo! ¡Están en la cúpula de la derecha, tío! ¡Andando! ¡No es todo, tío! ¡Venga! ¡No, tío! ¡Que lo iba a raja! ¡No me joda! ¡Qué pena! ¡Muy palfa! ¡Muy palfa! ¡Muy palfa! ¡Estoy que si no, nos atacan bravos y así! ¡Muy palfa! ¡Muy palfa! ¡Muy palfa! ¡Allí! le mata de la izquierda si, si, le dan un monton Bueno, un monton, 4 o 5 Tengo la mala suerte de cuando estoy apoyándome a uno, viene otro y me mata ¡Cafturen el objetivo! Jajajajaj ¡Cafturen el objetivo! Si podéis salir conmigo Joder, joder, joder Si yo salí contigo y es que por detrás no vea No vea ¡Eh! ¿Quién tiene munición? El arma esta que no te gusta llamada De lejos son dos disparos y muertos ¿Cuál? La de médico Esa que se desbloquea Ah, te lo diré ¿La Federal? No, la otra La otra que pones este no sé qué, no sé cuándo Es que están las M1 la harán esa, tío ¡El justo helado enemigo! Ahora hay que fallar Mira al hijoputa Las tres balas se fallan No sé cuánto más tiene este lodo ¡Venga! 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 Se lo puedo sacar de ahí ¡Venga! 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 ¡Por aquí! ¡Más deprisa! ¡Venga! 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 ¡Laェ lower! ¡Venga! 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 Tz-anle ¡Pero esto, esto, esto! Esto no va a salir, tío ¡Vamos, caballo! ¡Vamos, caballo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Camina! ¡Vamos, caballo! ¡Arre, arre! ¡Salta! ¡Adelante! ¡Hemos tomado el objetivo de... ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué chile! ¡Hemos perdido el objetivo de... ¡Sí! No, sí, es que entraste luego en otro equipo y ya no... ¡Estáis todos o no? ¡Hacemos dos, no! No estamos... ¿Cuántos estamos? ¡Uh! ¡A ver, cuando muera! ¡Jajajajaja! ¡Por qué, de momento, tiene el caballo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Capturen el objetivo! ¡Ah! ¡Jajaja! Es un explorador enemigo Venga, vamos Con dos disparos que he muerto Con esta arma Me he pegado un atajo porque me llegué a un enemigo Madre mía lo que viene con el tanque Bien, pero este está lleno del tejado Sí, el tejado arriba de la bandera Tío, que calumnió Ahora sí, tío, es cuando se añade un bimble en la cabeza No está ahí aún, ¿no? Míralo, ahí está Tanque enemigo avistado Mira, ha llevado un balacos Vamos a dejar Ay, perreta Vamos a caer en deltao si la podamos limpiar Mira que hay uno Andando Tranquilo Venga Por aquí ¿Eh? ¿Con perco? ¿Está aquí solo? ¿Qué pasa ahí? Acabo de venir Adelante Un tanque Ah, que mal Espacio Espacio Vaya, vaya, vaya Más de la mano Mira, me voy a matar Sí, es un poco más para más Más de la mano Vaya, vamos, vamos Espacio Hostia, me ha tirado un cañonazo, ¿eh? Salta Muerto Ahora Espacio Estamos perdiendo el objetivo. ¡Corre! ¡Camina! No vean, en cuadro tenía enfrente mío. ¡Mecánico enemigo avistado! ¡Vamos! ¡Hemos tomado el objetivo Delta! ¡Corre! ¡Muy bien, hombre! ¡Corre! ¡Hemos perdido el objetivo Charlie! ¡Ese objetivo! ¡Ya ya los van a recuperar! ¡No he escuchado, hombre! ¡Adelante! ¡Es caballería enemiga a pie! ¡De prisa, venga! ¡Hostia! ¡Mira que escucha el avión, eh! ¡No estoy de película! ¡Vamos, caballo! ¡Ese objetivo, captúrenlo! ¡Estamos perdiendo el objetivo Bravo! ¡Al calope! ¡Arre! ¡Arre! ¡Allí con Percut! ¡Ahhh! ¡Para! ¡Oh, sí! ¡Qué pasazo! ¡No, mamá! ¡Es que me han matado todavía! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Está agandando! ¡Salta! ¡Salta! Si vengo a uno que se había parado. No, que hace que hace que hace. Pero tú eres tonto porque Justo me has dado a perder Cuidado que me he cargado aquí dos Y me están rebuscando ¿Qué pasa? Que no me dejaba ir Que hay una aquí En la puta, tío, había algo, no me dejaba subir ahí la escalera Venga, hombre Te lo mata a los primeros, coño Capturen ese objetivo Arriba soldado Uff, están tirando de todo aquí, socio Ha oído a la otra patrulla Amitralladora detectada Que se ha comido Escucha, que se ha comido la granada Perkun, que se ha comido la granada que le he tirado La puta de oro, es que he pasado He visto un mecánico Mecánico avistado Bueno, bueno Cuidado con el Vale Vale Eso tiene cinco balas Qué pena, tío Por aquí hay una ametralladora enemiga No, es que ya vienen dos tanques ya Yo me he picado aquí Hasta luego ¿Dónde? Ya está, ya venía por mí De un vuelo En la... Estamos en Perkun yo ahí aguantando Como bien Yo con cinco balas El otro con la ametralladora Y el boquillo Con eso me va a bajar Sí Ay Mio, mio, bien por aquí lo están Los bichos estos No he marcado Hemos tomado el objetivo Echo Mio A ese lo mate Pero a los cinco restantes No he quitado No he quitado el objetivo No he quitado el objetivo No he quitado el objetivo Hay un mecánico Hemos perdido el objetivo bravo Un tanque por allí es de los suyos Es un mecánico enemigo Mecánico enemigo avistado Joder me lo quitan tío Has sido tú no? Yo estoy en bravo ahora mismo Rápido mecánico enemigo Miro 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 me estoy disparando llama En alfa Si tengo uno por ahí corriendo Está marcado Llevo siguiendo los media partida El cabrón Hombre muérete ya Que va el tanque Ve un tanque Calga por favor Es un tanque Ay no se ha ido a salte tío No me jodas, no me jodas, me he confiado ahí mucho. El tanque está afuera, se lo han cargado. Cuidado que van a salir del traspado, mira ahí hay alguien. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas. 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 No me jodas. No me jodas, no me jodas. No me jodas. ¿Hiciste la prueba esa de resistencia del Gran Turismo, la de 30 vueltas? Yo la hice, pero me costó mi vida, ¿eh? Sí, en lo de Arcade, en la escuela de conducción, el del medio, había la segunda prueba, digamos, que eran ocho pruebas o nueve, y la última de ellas era 30 vueltas, con parada en bóxer, gasolina. En principio yo estaba flipado, todo desactivado, desperto, y me pegaba un toque por detrás y a tomar por culo, a lo mejor 15 vueltas que había pegado ya, ¿sabes? Y dije, me voy a poner por lo menos lo de estabilidad, y con eso ya pude acabar. Bajo en el porche ese, no sé cuál, está guapo. Por allí, un tanque enemigo. No es que no me da mucho el gran trueno. Éxodo. Ah, está que apó. muerto, muerto, me mató pero a lo mejor si, en los puntos de la IC esto esta bastante bien lo máximo quedate cero todo el rato, los primeros ya con volante es que claro con el mando y ese automático pues es un poco hay un camino artillado al lado de Charlie en la escalera justo donde yo estoy iba a salgar a uno tío y como no se vamos a defender el objetivo hemos tomado el objetivo bravo hemos perdido el objetivo del hemos conseguido los enemigos, hemos esperado que no hay 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 espérate porque estoy encima de un campo mina eh tanque enemigo avistado no hay 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 la chepa que buena esta donde esta el tio esta bravo he muerto 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 Vamos, capturen el objetivo Hemos tomado el objetivo bravo Lo tenemos, el objetivo es nuestro No hay que recuperar la otra No, tío, suerte ¡Ese es el objetivo! ¡Captúrenlo! Hemos perdido el objetivo ¡Hasta la noticia! ¡El objetivo perdido! ¡Centinera enemigo! ¡Avistado! ¡Un centinera aquí! ¡Qué puta, tío! ¡Vienen a mí! ¡No hay que irnos, tío! ¡No hay que irnos, tío! ¡Hemos tomado el objetivo, chat! ¡¿Lo ven?! ¡Un mecánico! ¡Wow! ¡Me jode! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, tío! ¡Me van a joder! ¡No! ¡Muerto! ¡Hostia! ¡Mortimer, mortimer! ¿Has visto pitando y todo el vehículo como ha pasado? ¿Y eso que tenemos ahí, qué? ¡A nuestra izquierda! ¡Muy bien! ¡¿Cómo es que tienen dos renaos?! ¡No, no! ¡Muy bien, cuidado! ¡Está ahí! ¡Está encima mío! Voy a ir un poco de asfileo Salgo en Alfa ¿Por qué te queda hasta que la puerta no me deja faltar? Pajarillo que te he oído Pajarillo que te queda ¡Vamos a defender el objetivo! ¡Tenemos que capturar el objetivo! ¡No se rinda, muchachos! ¡Hostia, la que liado aquí! ¡Explorador enemigo avistado! Cuidado, cuidado, eh ¡Hostia! ¡Puta! ¡Vamos a matar el del tanque, tío! ¡Tengo un médico a la vista! ¡Hemos perdido el objetivo! Que hay dos tan que ligeros en Alfa Miren allí, es un explorador ¡Explorador enemigo avistado! ¡Hemos tomado el objetivo del... ¡Hemos el objetivo! ¡Hostia, qué falso, tío! ¡Hola, colegas! ¡Ey! ¡Paj! ¡Giorgio! ¡Qué paz! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Baja, tío! ¿Qué haces? ¡Habéis tumbando! ¡Baja, colega! ¡Baja, colega! ¡Hasta que los mapas nuevos ni tocan el premio, no sé si no nos pasa lo mismo, eh! ¡Pfff, es que... ¡Estamos mecánico avistado! ¡Ya, ya, ya, ya! El rey son es malo Y mira, el otro yo ni he jugado Al francés, me pilla el premio Y ni he jugado Es un mapa que me gusta jugarlo por la tarde ¿Cuál? ¡No perderemos el objetivo! ¡Defiendan! ¡Hemos pedido un objetivo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un recopiador! ¡Arrancha las cabezas! ¡Por allí! ¡Ametralladora enemiga! ¡Valleyas no grandes! ¡Valleyas no grandes! ¡Jajaja! y y ahora está ahí ¿Pero dónde está? Está todavía un tanque ahí, está muerto ya ¡Mira, mira, que estáis! ¡A la mina! ¡Alfa! No está tampoco ¡Amigos! ¡Tenemos el objetivo! ¡Adiós! 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 ¡No conseguirán este objetivo! ¡Defiendan! ¡Tanque enemigo! ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¡Tenemos el objetivo! ¡Capturen el objetivo! ¡Ametralladora enemiga! ¡No me he pegado, tío! Están en Delta, ¿eh? No, en Charlie, en la caja también Hay un kit de lampallamas cerca de tu posición ¡Bravo! Hemos tomado el objetivo del... ¡Dale! Ya están en patrulla, Foxtrot Estoy en... Una de abajo vuestra Nosotros tenemos hueco, ¿eh? Y en la otra también ¿Hay hueco? Aquí sí, en Alpha No! No, 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 no. No, 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 no... ¡Adiós! ¡Ese objetivo! ¡Captúrenlo! ¡Ostua! Ya es el centinela ¡Banko! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hemos tomado el objetivo eco. ¿Qué está? A ver, en alfa, pa, 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 pa. ¡Capturen el objetivo, hombre! Voy a poner para coparada. Todo esto limpio. ¡Uh! Acabo de pasar por al lado de una mina. Y al lado de atrás. ¡Que yo! El tren queda. ¡Mecánico avistado! Hemos perdido el objetivo alfa. ¡No quiero morir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo un médico ahí mismo! Y no muere, cabrón. Y no muere. Hemos tomado el objetivo foxtrot. ¡El objetivo es nuestro, hombre! No me ha podido hacer positivo. No me ha podido hacer positivo. No me ha podido hacer. ¡Este objetivo! Arriba. ¿Hay alguno aquí? Arriba. Arriba hay tumbadito. ¡Volverlo! ¡Volverlo! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Ahora mismo! ¡Mortir, man! Es imperativo defender este objetivo Es una puta zorra conmigo El tanque por Charlie, ¿no? ¡Defiendan el objetivo! Hemos perdido el objetivo Charlie ¡Han tomado el objetivo! ¡Vamos a recuperar! ¡Mecánico enemigo avistado! ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hasta la respuesta! ¡Hasta la respuesta! ¡Hasta la respuesta! ¡Hasta la respuesta! Que gilipollas soy, tío. Joder, que no voy a salir, ¿no? Oh! No, 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 no me pagues, no me pagues. No, no me pagues. Oh, tío. ¡Es uno de sus exploradores! ¡Hay un mecánico! Hostia, se llevó un vehículo por detrás. Me ha metido ahí en todo el pared. Joder, tío. Mira que iba ya en positivo bien y todos hay en una costumilla. Claro, claro. Allá lo que le queda. Si no... Ya sean valientes que tienen ahí a pecho de su viejo, ¿o qué? No, 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 no. Vamos a ir viendo que no es lenta. Estamos perdiendo el objetivo de... ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Hostia, la oportunidad! ¡Estoy pelean, venga! Voy a matar echar! y entonces que el fornite percus no lo has visto la gracia o que al fornite pero puede jugar o que ha hecho y que solo por ahí te funden al principio bueno ayer estuve jugando con el cristian y dos colegas suyos unas partidillas y bueno las 4 aún yo que sé 30 gigas la beta esa bueno no es una beta es un al final jugaste jorge para jugar con el modo ese se puede jugar bien con un par de partidas está divertido tengo la verdad a va tío está todo el mundo jugando si ya lo dije ayer que el fin de semana dos millones y medio de tíos ya estoy jugando al fornite Pues si, porque hasta ahí más De hecho voy a hacer hueco Porque creo que acabemos todos Estamos en alfa Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Buena, buena Uy, súbete arriba, loco Súbete arriba Voy a poner aquí en la portita Un regalo Mato al que venga Uy, qué buena Un tanque Tiene de una pinta, ¿no? O al otro Uy, ya ve, lo tengo en el culo Lo tenía en el culo Uy, ¿se puede un tanque o qué? Hemos tomado el objetivo Que oído que tengo Un poco más me arrepienta el tímpano Va, dale, dale, que está nada tío Te doy otra granada acá Una puta con muchas capas El cabrón Pues ese Cristín Sí Gracias, Cristín Cristín Cristín, tío Tú susurraba a los nabos Buenas, ¿qué pasa? Buenas, no sé A ver yo la cabeza antes de abrir la vuelta Te han cambiado el apodo, viste Te llamas el hombre que susurraba a los Mierda, mierda, mierda El hombre que susurraba a los nabos ¿Qué? ¿Qué? Hombre, no hay nada Hemos perdido el objetivo al... Dios, 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 Dios No me hableis, no me hableis ahora Que estoy en mitad de... Se han estalado, se han estalado Se han estalado, se han estalado Está bien, ya lo he hecho, espera Venga, lo he hecho, lo he hecho ya, eh Dios, creo que tengo uno aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver si... Lago de cebo Tira para mí Se ha quedado en la mina Vamos, matala Vamos Por cierto, se puede ser Hemos perdido el objetivo Otro vive 733-503 Venga La forma La forma De la casa De la otra Tama 7-8 Ocho, ya Por lo menos 7-8 7-8 Para ahí va Eh, hubiera ¿Qué? 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 Hostia Hostia, Dandy, lo he visto en frente mío Que iba con el caballo, tío Lo más que iba pensando, no tendré una mina por aquí, ¿no? Y veo el vehículo ¡Gimba! Vámonos Vámonos Vaya bocina Saltad, que lo voy a tirar ahí Saltad ¡Vaya tío, vamos a matar! Cuidado ¿Qué tal los bidones sin reventar la mitad? De derecha, van de utilidad ¡Vaya tío, soldad! ¡Hemos tomado el objetivo Alpha! ¡Hemos tomado el objetivo Alpha! ¡Solverdad! ¡Solverdad! Soy un caballo por ahí Soy yo, papá Dios No te quedes en calla, hijo de puta No, 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 no maté el caballo ¡No lo maté, no lo maté! ¡Joder! ¡Cabrones, tío! la verdad es que yo lo hubiera matado también, si veo a un tío con respalda, a ver las cosas como son una heja putida genera si lo dices hijo de puta, te doy una sonoridad es impresionante hola ¿quién eres? hola ¿quién eres tú? ¿qué lleva puesto? hola no 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 vaya no 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 madre no 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 La puta por de atrás. el panzer está con el otro el panzer a la derecha ya más ahí me he marcado uno hay el dramotillo se ha caído ¿no? si ha dado con la cara las balas mira mira la voy a enseñar a uno y lo haga otro hemos perdido el objetivo charly ¡Upa, tío! no hay no encima del tejado y un franco tío mira dónde está el franco voy a ver está en el depósito de agua sólo vamos a la solución como yo la suerte hemos perdido el objetivo bravo ¡Vamos! ¡No! No veo a mí uno caído Hay uno ahí con escopeta Hay un tercer reloj, hay uno, creo, un jopeta Está señalado, hay un poco un jopeta El depósito de agua se verá ahí, ¿no? Toma Hay gente que tira agua ¿Has dado la moto? La puta de la moto ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¿Hemos tomado el objetivo? No ha sido el que le volví en la red, ¿no? ¿Hemos tomado el objetivo, Eko? ¿Hemos tomado el objetivo, Eko? ¿Hemos tomado el objetivo? ¿Hemos tomado el objetivo? ¿Hemos tomado el objetivo? hay uno tiene uno a la izquierda vale ya no está hemos perdido el objetivo uno muere yo lo creo había dos hay médico y tres ibas tú pero loco no era yo la deus ha que lo ha pillado esto y No, 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 no. Por fin un caballo. Dein ego. Wow! Feindlicher Reiter, da drüben. Na heiler! Oh ja! Drüber da! Vorder, weiter. Feindlicher Reiter in Sicht. Boom! ¡Bum! ¡No! ¡Mira el maig! ¡Mira el maig! ¡Ha echado para atrás que me ha atropellado la mamona! ¡La guazona! Lo siento, Jorge. Un poquito todavía. ¡Haz a napincha! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, puta! Ya sabía yo que si me asomaba por aquí me iban a empezar a agarrar. hay uno encima en la ventanilla de la casa de la cerda viene un tanquecito que me la hace, que me la hace si, Toni donde lo iré, campera y aferrar la ventanilla de la torta y aferrar y aferrar y aferrar No, 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 no. ¡Míralo, cristiano! Nada, aquí está jodidísimo ya. Puedo ir jugando con ellos, tío. No, 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 no. ¡Ay, caballón! Vamos a pegar. ¡Piloto marcado, un piloto! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Seguí pegadito el tren, ¿eh? Seguí pegadito el tren. ¡Vamos! ¡Vamos, contad! ¡No! 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 ¡No está allá! ¡No! ¡Qué robura! ¡Qué robura! ¡He salido de milagro! ¿Por qué le hemos dado tiempo a tirarte la otra, cabrón? ¡Qué carajo! Todo eso es para arriba, ¿eh? Pero loco, la casa... Hay tres en la casa metida. ¡Cuidado, Mike! ¡Cuidado! Que se me ha de... Hay un bug de tierra al lado del equipo. ¡No, 21-4, ¿sabes? Aquí lo deshortadudo. ¡Vamos! ¡Ale, viene! ¡Viene o no viene! ¡Qué maricona! ¡Vamos! 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 ¡Opia! ¡Vamos! 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 ¡Chapita, más guapa! Creo que te debía alguna. ¡Tío! ¡Ay, qué pasa! ¡Uy, viene el caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Pues sí, sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Venga! Un si rotundo, ¿eh? el puto va a ir ayer dijo 93 años ya va este va están haciendo por culo si, el chucho ademas un transfer allí que cabrón te venga, te venga si, la verdad es que fue una partida que madre mía y ama, como haces fue a mirar para atrás con el avión pulsando el yachting creo que era uno de los dos no sé si era el derecho eso es que lo tengo para acelerar con el teófilo hay el Corsica esto me gusta el pedosotro osea, me derriba del avión me tiro y cuando llevo a tierra me tiro unos picos y me voy a pasar que buena no 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 que guapos todos patrullo río eso suena a sueño venga a ver si esta sale lo mismo de bien y hacemos las cuatro buenas sin perder me voy a poner el número de servidor por si vamos el caballito para Tony no hostia mira con el pelete no me lo acabo de cargar yo aquí me lo he pegado no he curado pues estoy al primero de España con el caballo me saca dos mil muertes al cabrón tío un bicharraco bueno hemos tomado el objetivo alto un bicharraco un bicharraco un bicharraco un bicharraco un bicharraco ¿estas cansado ya o que? ahora estoy reventado no se puede engañar jajaja está ahí dándole duro cuida de puta acabo de ir a parienta se acaba de ir a parienta Mira, mira, mira Tremendo, ¿no? No sé qué decirte Es opcionante, ¿eh? Mira, estoy acostadito Venga, para tu casa, hombre Tiene buena fama, tiene buena fama Tiene buena fama Tiene fama de todo lo que digo Es verdad, ¿eh? Se le va la caña Claro, están dentro Vamos al lío, ¿qué estás jugando? Vamos, que viene a mi marido Vamos, que viene a mi marido Están entrando Ah, sí, ahí sí A ver, está un poco de trabajo A ver, está un poco de trabajo Ahí un Corsica No, 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 ¿qué? Sí Eso que hay aquí ¡Vamos! ¡Haz, hot! no me dejo ni manas, hay cristian, que es el maricón de cristian, está el maricón de cristian ahí, la vestir de tu mirada me la he quitado de la boca, pero ahí está vestido, pero bien me la juego enviarme de imitación, tío vale, voy a jugar, del servidor, 733 voy a apoyar a 9, 503 no, tío, pero como me ha matado tan rápido, colega, es imposible, hombre vale, dime el nombre 733 5, 0, 3 hasta llevo 7 nada más son poquitas, tío, muy poquitas hemos perdido el objetivo bravo que rica es ¿Qué pasa si el battlefront? ¿Si proba alguien el battlefront? Yo no lo borré, verdad Si lo borré Y ahora con 86 Tiene una bifia Strat Está guapo tío ¡Joder! ¡Joder! Tío, muy arcade para mí tío ¿Qué pasa de arcade? Uff, mira ahí, uno de la botella Fue jodido, ¿eh? De lejos se mata bastante bien Sí, pero no sé ¿Cuántas llevo Juan Antonio de que baja? No, tío, que lo puede poner en primera Presionando por abajo a la corceta, tío Yo lo puse en primera y jugué como en Battlefield Lo único que malo, que el punto central de disparar, no está en el centro Está un pelín a un lado, lo que tú dices de tercera persona, se conserva en primera persona un poco Es verdad, y la costumbre de jugar Para Battlefield, cuando te pasas ahí Sí que chocas en el board Yo que juego al Raimble, me mataba todo muy Uhhh, muy raro Sí, de primera es un poco chocante, ¿eh? Pero en cuanto le coge el trencillo Fue un juegante No me lo voy a comprar porque no vale nada más No he pensado, ¿eh? Lo estás contando, tío Sí, tío, me gusta A mí que esta wall me gusta, soy un poco fricazo No sé a uno que le he pegado dos espadazos No sé a uno que no No voy a hacer caso No voy a comprar Yo lo voy a comprar Yo la verdad que no lo he probado No puedo opinar de él, ¿eh? No voy a comprar Nada más con el tiempo que tengo Es que además solo había un mapa, no Pero es que solo había un mapa Y solo había varios personajes para hacer bien Claro, estaba muy bien Pero si parece mucho al Battlefield, tío Si el motor Se nota que lo ha contido Battlefield Y lo ha... lo ha retocado No sé si no ha contido otro Battlefield Claro, se ha traído además Sí, pero bueno, no... Mira el Battlefield Claro, mira el... Pasa que las armas son mucho... Fue mucho de preceso... Fue mucho de preceso... ¡Fue mucho de la zona! Yo también, también ¡Fue mucho de la zona! ¡Esta ahí arriba, ¿no? No lo sé Sí, sí, sí ¿Qué sois? ¿Alemanes? Si. ¿Esta es Christian? Si, ahí estamos 8, ahí pasa el 2. Esta es Christian. Perku, esta es Christian, hombre, la calle, tío. ¿Dónde es GSS ahí? No, Chuso es colega, Chuso es colega también. Ya no sé qué es colega, coño. Hostia, hostia, hostia. No, pero ahí tiene hueco, tiene hueco, que si no hacemos otra más. ¿Cuál es la otra patria? ¿Dónde está? Nosotros estamos en otra... ¿Quién más está ahí? Ese también ha agregado. Es compi también. Ah, el de vosotros, claro. No, el Fugolopa está con vosotros, claro, sí. Espera, pero bueno, como no. Me has morrido de él. Como no está en el grupo, lo podemos... Ah, ¿no está en el grupo? No. No está en el grupo de audio. No, pero... Que a producto se ha estado por eso que... Me dará igual. Se une y bien. Ya me he pedido eso. Si estuviera en el grupo, por lo menos no hay problema, pero... Si por lo menos. Estará con gente, vamos. ¿Quién ha hecho el del caballo que me ha atropellado? Jorge, me has arrastrado un montón de metros, tío. Mala, ¿eh? Un tanque, tío. El transporte público. Sí, sí. El conejillo que me ha atropellado. Loco, no he dejado a ese fresco ahí, ¿eh? No, mira, no lo has cogido. No lo has cogido, no lo has cogido. No hay caso. Están arriba, cuidado, eh. Están franqueando por la derecha. No, no te quedes ahora, tío. Mira, tío. Qué pena. Están aquí, están aquí, mi pasillito. ¿Cómo? Hostia, tío. Vaya cañonazo me han pegado desde arriba, tío. Cuidado que está detrás. Vaya cañonazo me han pegado, tío. Tío. Me he pegado desde arriba, tío. Tío. ¿Dónde ya? Cío. 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 Estamos perdiendo el objetivo Charlie Cuidado que están entrando como para Charlie desde el otro lado Vamos a dar tío Hay un Franco ahí a la derecha Cuidado, ¿quién ha subido conmigo por las carreras? Un Franco en tu espalda ¿Quién ha subido arriba conmigo? Tu espalda, cuidado ¡Ay, perro loco! No van a estar al lado La otra casa de eco Ah, bueno Le he dicho que había aquí arriba, sí señor Vamos, a todos lados me estaban pegando Franco La puta madre, está lleno de Franco arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos tomado el objetivo eco ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Estás vivo? ¿Por qué? Sí Pero si te echa la caja, no me han saltado, ¿eh? Llama, llama, por ahí ¿Por dónde? ¿Arriba? Sí, sí, sí Coño, coño Qué vacío Sí Estoy pegadito al párter, ¿eh? Alguien sale conmigo Un panzer aquí, un bravo ¡Mira yo por acá! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira tú lo que hay aquí! ¡Páncer, páncer! ¡Páncer, páncer! ¡Toma, toma! Uy, uy, te podría haber revivido ¡Vamos! 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 Nos están franqueando, ¿eh? Por el patio ¡Matao! ¡Vamos! ¡Ah! Nada mucho ¡Vamos! ¡ ninety provisions! ¡Vamos! estoy yendo con el caballo el tío este con la escopeta macho todo el rato ahí, no se mueve de ahí que tiene el tanque estamos perdiendo el objetivo que bueno ese tanque hay uno de los nuestros encima del tanque enemigo está muy cerca encima de la artillería ha subido el tío viene otra vez ha salido volando el que estaba encima de repente se pone en el mismo sitio que que hemos tomado el objetivo a tomar por culo ¿dónde está ahí? ¿chale? está muy tocado está muy tocado ¿eh? muerto está muy tocado madre mía no se ha ido no se ha ido no se ha ido tranquilo esto no se ha ido pide el avión coche coche no se ha ido no se ha ido no lo dejaba pasar me había bajado el caballo estaba ahí el tío pillado no no porque viene tanque no porque viene tanque no se ha ido no se ha ido no se ha ido pero no se ha ido es que es imposible eso pero yo que no El enemigo no ha alcanzado, creo que tiene alguno por detrás No se lo han cargado Ah, ahora caigo En la plazoleta y me han tirado un alto Ah, el tono mata En la plazoleta del árbol, ¿eh? Uy, puta Un lobo, me han tirado uno ¡Oba! Ya Dame la plazoleta Me gusta matar con la gana Joder, qué francazo me han pegado, tío Tu camino a Bravo, eh Para luego Está ahí, ¿eh? No, creo que me ha pegado en la cabeza Hemos perdido el objetivo Bravo Dos tanques, eh, yendo a Bravo Dos tanques, eh, yendo a Bravo Anda, ya, el de la escopeta, tío Fue muy guay, tío Bueno, yendo a Bravo ¡AH! ¡AH! ¡Ay! ¡Para! ¡A поз de la escopeta! ¡Yendo aag! ¡Ayuele! ¡Ah! 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 No se ve nada, tío. No se ve cuántas veces he disparado de los nuestros. Vale, tío. Vete, 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 vete. Vale, vale. 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 Ya me cagaba yo. Dentro de las esquinas, ¿sabes? El Zeppelin en la cabeza, lo tenemos. Qué buena niebla. Qué asco. Tienes que salir y morir todo el rato, tío. Manta, saluda, mata. Todo el mundo me da aire, ¿sabes? Tienes que salir, ¿sabes? No, no, no. Tienes que salir de la cabeza. No, 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 no. Ah, hay pataco. Hay una manera de hacer dos, tío. Sí, sí, hombre. Hay pata, no hay una. No, 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 no. No, no, no. Venga, dos disparos. Tienes que ir. Tienes que ir. Ahora la batería es una ahí. ¿No hay cola? Ahí yo tengo la ahí. Tienes que ir. 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 Poco podía hacer. Vamos a bajarme y tirarle cinco granadas. Qué buena, qué buena. Qué buena. Tienes que ir. Tienes que ir para el pecho. Tienes que ir. Acaba de llegar una cuanta. Madre mía, qué nochecita De ganar, ganar, ¿no? Sí, tío Después de la semanita que llevamos Está muy picada, como miedo Incertidumbre Chupa, chupa Chupa, chupa No, no, ya te ha besado No quiero aumento Vamos a hacer un poquito Parece ya, ¿no? Ahí, está ahí, ahí No, 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 está ahí Está 28 para 24 Hemos tomado el objetivo Vamos pasando Así que están en el otro Estamos de otro lado Sí Patrulla a Charlie Si no, cambia directamente Hemos tomado el objetivo Charlie Venga, ahí estamos A ver, un poquito más de... Un poquito más de moción Qué bonito, ¿no? ¡Aquí, doquí! ¡Oh! ¡Eguaki, guaki! ¡Eguaki, guaki! ¡Qué sensacional! ¿Quién es? ¡Guaca! ¿Vamos allí? Entra en el servidor ¡Ojo! ¡No! ¡Me picha! ¡Me picha! ¡Adiós, Diego! ¡Para la... ¿Eh? ¡Ah, Cristian, es lo contrario! ¡Ah, Cristian, es lo contrario! El Diego va siempre unos minutillos después Se hemos dicho que nos cambiamos ¡Está por la izquierda, José! ¡Para la izquierda, José! ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! ¡Hemos tomado el tanque, negro! ¡No te lo he dicho! ¡Mmm! ¡No lo he oído! ¡No te oí, gringo! ¡No te oí, gringo! ¡No por aquí! ¡Oh, me ha caído uno! 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 ¡No, voy a honrar! ¡No, no, no! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído uno! Aquí hay un hueco en la patrulla, eh, por si... Dos huecos. Ya no tengo hueco. La locos ha quedado... En otro lado, en otro lado. En otro lado, en otro lado. Cuidado. Y ahí está la llama. ¡Hombre! ¡Eh! ¡Atención! Entra, entra, grubo. Ha entrado ahí, porque está suya. Sí, pero está... Se lo llevo... La escucha por luchar. Por luchar, eh. Qué manco esto de madre mía. Voy a poner médico ya. Me voy a invitar a Wakaza. Un buen Wakita. No, 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 no. No, no, no. Tomado el objetivo Delta. Un Wakita. Oh. Intentando los ojos, a ver. Estoy, estoy, ¿dónde? Estoy. Sancó una policía. Te mato. Quello es el objetivo, debemos conquistarlo Mitroliatrice, es una de ellas Que pasa que me la están quitando ¿A ti? ¿La vida? Está bien, ya Ah, vale No puedo estar bien Vale No puedo estar bien, hermano Pero tú si no bien, ¿no? No puedo estar bien Hemos perdido el objetivo alto Pero si, ¿no? No será, ¿no? No sé yo Yo creo que no Joder, no es un asunto Nosotros sí lo vimos, ¿pero él? ¡Eco, eco, eco! ¡Las, que un carro enemigo! ¡Llama! ¡Vale, vale! ¡Claro, no me voy! ¡Vale, vale! Hemos perdido el objetivo Charlie. Estamos ocho en el audio. Hemos tomado el objetivo Echo. Sí, hemos estado... No me va, tú. Está ahí un flanco ahí, pero no veo, tío. Está la ladera ahí, las rocas. Vamos, tío. Vamos arriba. Ahora... Míralo. Sí, hay otro flanco. Qué bien se le va. Munición... No me gustaría tener. A ver cómo correr, mira cómo correr. No. No, no. No, no. No, no. 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 Controlamos todos los objetivos ¿Qué pasa? ¿No lo vienes? Si tuviese una punta porque me pegue un chute Menos más que me he bajado Jimmy Es que no tengo miedo Ya tío, se que Que lo francazo ya ¿Dónde? Es que me ha rompido No, 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 no Es que me ha rompido Es que me ha rompido Controlamos todos los objetivos ¿Que? Oye, no, no, no ¿No? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¡No! 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 ¿Esto estáis mandando el video sin la imagen? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Están muertos? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos defenderemos un bien día! ¡No, no, no! ¡Usa a aquests! ¡Una escuela ferida! ¡Es el médico de la vida! ¡Toma! ¡Fue con la patria! ¡Vamos! 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 ¡Malto! ¡Que último es! ¡Es un bomba de aire! Sí, 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 qué rica. Mira que se ha bajado uno del cañón grande en Delta. Un peor un peor un genuino. Un peor un genuino. ahora hay que llegar ahora hay que llegar ahora hay que llegar oh vamos a buscar el tanque vamos a buscar el tanque no no hay un dirigente Un tanquecillo de costales. 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 ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Me cago un dios! ¡Chúpamela! ¡Chúpala! ¡Chúpamela otra vez! 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 ¡Atenciones! ¡Pero morite! ¡Pero morite! ¡Hemos tomado el objetivo Delta! ¡Ella! ¡Hombre! ¡Qué canche! ¡Mirad el diario de eco! ¡Vamos por acá! ¡Buah! ¡Buque de tierra saliendo de eco! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 como está cristian también vamos a sacar la atención que viene que viene el grande hemos cambiado el nombre al violador ahora se llama el que susurraba los nabos me gusta el nombre mucho me gusta el color de los tajos tu madre que tal me ha bueno voy a que te sistemi que le ferite oh no me sirvono munizioni subito conquistiamo quell'obiettivo che si viene il giallo in un giallo in un giallo in un giallo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.